Seguimos con la información, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados tres nuevas iniciativas, entre las que destacan la extinción de la Agencia Informativa Notimex y la Ley Orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Los detalles en la siguiente nota. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió este martes a la Cámara de Diputados tres nuevas iniciativas. La primera de ellas contempla la extinción de la Agencia Notimex, misma que decir del presidente ya no es necesaria, pues dejó de cumplir con los fines para los cuales fue creada. La verdad, ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines. Y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera. La propuesta también establece que el Instituto para Devolver al Pueblo los Robados será el encargado de la liquidación de este organismo descentralizado, así como de garantizar los derechos de los trabajadores. Por su parte, la Secretaría de Gobernación deberá establecer las bases para llevar a cabo la liquidación de Notimex en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto. Otra de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo es la reforma a la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esto con el fin de duplicar el tiempo de servicio que presta el personal militar cuando se encuentran operaciones. Y es que a decir de la Secretaría de la Defensa Nacional, la preparación de los militares tiene un alto costo para el Estado mexicano, por lo que la baja de los mismos afecta el presupuesto de la Serena. Por último, pero no menos importante, López Obrador busca reformar el artículo 36 de la Ley de Disciplina, el cual otorga al Consejo de Honor la facultad de solicitar la baja de elementos que presenten mala conducta en planteles de educación militar. Israel Morales, Heraldo Media Group.